Juntos en Río Branco, todos los días a partir de las 11 y media le damos color a tu mañana. Móvilis en distintas partes de la ciudad, invitados especiales, música en vivo. Y como no podía faltar, los mejores sorteos. Zul y Nieto le da la buena onda a tus mañanas. Juntos en Río Branco, 11 y 30, repetición 18 horas. Canal 8, el canal de la gente.